Único el razón, único el razón de la habitación Una paz inmensa en mi alma, conocí a mi pareja, el DJ No, no es cierto Somos hermanos, eh, somos hermanos El es el Jotos, así le gusto, pero ya le he dicho que entre hermanos no se puede Y la chinga, entonces, tiene que tranquilizar No, no es cierto Damas y caballeros, a jotear solamente 5 minutos arriba del escenario Ponen música que comparen Fíjate como le cambia la cara a uno cuando jotea O a lo mejor así la tengo y no me ha dado cuenta Si vieras que relajado me siento yo cuando empiezo a jotear, wey Oh my God Es una terapia bonita, eh, los invito Cada 5 minutos diarios Es más, ahorita intercambiamos tarjetas, hacemos una dinámica de grupos O la chinga, así que Llegó un muchacho de finos modos porque ya no les puede decir Jotitos Son muchachos de finos modos, son una taquería Dijo, ah señor taquería Ah señor taquería Ah señor taquería Me da un taco por favor El taquero le dijo, con chile Dijo, sin taco Y que sean 5 No, no es cierto Damas y no se imaginen tanto los chistes, ok Si les gusta, jajaja y lo sacan a la chinga de su cabeza Porque después lo procesan Ay no, que asco, jajaja ¿Cuál era? No, quién sabe, pero estaba muy padre Otro muchacho de finos modos llegó a una tortillería y dijo, ah señor tortilleros Ah señor tortilleros Ah señor tortilleros Tiene tortillas para meterme en la cola, dijo, yo las vendo, usted hace lo que quiera con eso El otro güey que estaba haciendo pipí, un cabrón haciendo pipí en la vía pública Iba pasando un muchacho de finos modos por atrás de él Se le quedó bien, se le quedó bien Dice, ah, que traes ahí Y este güey por querer jugar Le dijo, es una manguera para pasar gasolina Dijo, pues échame 200 No, no es cierto Ese está más o menos, está más o menos El show generalmente es tranquilo Este, otro muchacho de finos modos con su manigüis Dice, ay manigüis, vamos a jugar a una adivinanza ¿Ok? Dijo, sí, ok Oye, pero qué chiste tiene una adivinanza Dijo, ay, yo te voy a decir Si tú me adivinas la adivinanza Tú me pones a mí Esto no lo voy a explicar tanto Ya saben de qué estoy hablando Si tú me adivinas la adivinanza Tú me pones a mí Y si no me adivinas Yo te pongo a ti Está bien, dijo, sí Está bien, vamos a jugar Ahí va la adivinanza Mucha atención Y mucha suerte, ok Es un animalito Tiene cuatro patas Es peludito Con bigotitos Y hace mia Dijo el otro El cocodrilo Dijo el otro Adivinaste Siempre, siempre Uno O dos Como mínimo El público no le entiende El pinche chiste No se lo vayan a explicar ¿Ok? El último vamos trípticos Con las explicaciones De los chistes Y si es damita Se va a estar desmaquillando Como a las dos de la mañana Va a decir Che cocodrilo mamón No, no sé Es لو Unicorno Azul Unicorno chercher humanitaria Corning